¿Qué hubo de personas? ¿Cómo me les va en esa convivencia? ¡Maldita convivencia! Hoy hablaremos de granos cochinos, de espinillas asquerosas Pero para no ofender a nadie y que no se sientan mal, digamos le acné Toda mi adolescencia desde los 12 como hasta los 19 años por allá Sufrí de acné agresivo Y recuerdo que mi vida en el colegio estuvo muy marcada por RBD o rebelde Que en aquellos tiempos estaba muy muy de moda Fue un infierno literal vivir esa época Mientras mis compañeros todos se iban convirtiendo bien sexys y sabrosos Yo iba de para atrás, me estaba transformando en una bruja escaldufa con todos sus granos Y los entiendo muy bien porque el bullying es insoportable Y lo que más te duele, te marca, te trauma de por vida Es cuando alguien viene a saludarte y lo que hace es mirarte y escupia el piso ¡Comencemos! ¿Qué es lo que causa acné en nuestra cara? Debemos partir que todo cuerpo es diferente Pero hay similitudes en los factores que produce el acné Y por lo mismo hay factores muy variados Puedes padecer uno o varios a la vez Por lo general tener varios factores es lo normal I'm sorry for you Alimentarse con comidas muy grasosas Sobre todo aquellas que son de procedencia maluca Y me refiero a comida chatarra, comida rápida Todas esas salsas que ustedes le echen a las empanadas Como la mayonesa, el picante y todo eso también es super malísimo Díganle bye bye a la mantequilla Bueno a estas alturas ustedes ya saben que es grasoso, que es perjudicial y que no ¡Hágame el favor! Tocarse el rostro con las manos o cualquier cosa que esté sucia, contaminada Sobre todo enfatizo la toalla de baño Porque como ustedes saben esas basuritas nos bloquean los poros y se contaminan en un 2x3 Póngale firma Y si tienen la piel frágil como yo, nos toca estarnos lavando la cara con agüita cada que podamos Así que lo mejor es comprar toallitas húmedas que son muy baratas y duran bastante Para limpiarse del exceso de grasa de la cara Y también deje de pellizcarse la cara con las manos cochinas Sobre todo cuando tienen las uñas largas Aprendan a exprimirse las espinillas, los puntos negros o lo que sea Con las yemas de los dedos Siempre y cuando se hayan desinfectado, limpiado o desparasitado a lo que sea sus manos El sitio donde duermes Me refiero a la almohada, las sábanas, el tendido y sobre todo el colchón Ustedes tienen idea de todo lo que se acumula ahí Piel muerta, ácaros, popó, excrementos de insectos O sea, imagínense esta dobadita 8 horas su rostro ahí pegado contra eso ¿Qué va a pasar? Dígame usted Así que todas las semanas vamos a lavarlos muy bien Y el colchón cada mes Traten de pagarlo en una lavandería Es muy económico, se los desparasitan, se los desinfectan Se los todo Literal pueden poner su comida ahí Y comer de ese colchón que está súper limpio Hasta más pulcro que un plato El estrés No solo ese, también las preocupaciones Los nervios Las pelas con tu pareja Estar celando también es súper destructivo Todo eso es bien sabido que produce acné Así que va a tocar tomar tecito para relajarnos Estar muy tranquilos No echarle mucha mente a lo malo que pueda pasar Piensen siempre en cosas positivas Y si no pueden hacerlo, pues se los llevo a la fragar Medicamentos Hay algunas personitas que les toca medicarse por ciertas enfermedades No nos importa la que sea Pero en los frascos, en las pastillas A ti siempre te van a decir que tienen efectos secundarios Y muchos de ellos es el acné Simplemente que te lo dicen de otra forma Como erupción de granitos en la cara O erupciones en el cutis Bueno, es el acné Productos químicos Me refiero al maquillaje Las cremas que usas para la piel Las lociones Incluso también el jabón con el que te bañas Y es muy difícil saber cuál te funciona para tu rostro y cuál no La única forma es experimentar Hasta dar con aquel que no produzca daños en tu piel Por ejemplo Los únicos jabones que a mí me funcionan Y no me brotan la piel Son aquellos muy económicos y muy baratos Que los encuentras en cualquier tienda Como el Protex Lefragán Porque el resto yo probé muchos jabones bastante caros Y todos me brotaban Incluso muchas marcas de jabones Que son muy muy reconocidas Y que supuestamente luchan contra el acné A mí lo que decían era lo contrario Me brotaban más la cara Y me dejaban súper tiesa Seguramente ya tienen idea cuál es Lástima mi dinero Y la última Hacerse mucho el agua No les voy a decir que la dejen Porque es algo importante para nuestro organismo también hacerlo Solamente que la controlen No lo hagan tan seguido a la semana Unas dos o tres veces está muy bien Así que vamos controlando a Manuel y Manuela Dirán que es algo ridículo Que es un mito Pero pues yo no me quedé con el mito Y yo lo comprobé Literal Durante tres días seguidos Me molí ese ganso a más no poder Jesús bendito Y me abroté bastante Consejito Como les dije Cada quien es diferente A uno le va a provocar acné esto A otro le va a provocar acné aquello Esto es un menjulje de todo Con todos Bien sabroso Lo ideal es ir experimentando Y sabiendo Qué puedes usar y qué no Que a estas alturas Muchos de ustedes ya sabrán Qué cositas no tienen que usar Ni comer Y ya con eso gente Van descubriendo Qué les sirve Y qué no es su cari Así que gente Gracias por haber pasado estos minutos De sabrosur y placer Conmigo No se les olvide suscribirse Dejar su like Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete!